Buenos días, estamos grabando este video casero dado la cuarentena que estamos llevando a cabo en nuestras propias casas a solicitud y a pedido de vida sindical al cual nosotros agradecemos profundamente porque de una manera u otra nos permite de esta manera estar cerca de nuestros afiliados y de los trabajadores en general. En esta ocasión es en primer lugar para dirigirme a nuestros trabajadores metadúrgicos para felicitarnos inclusive porque han cumplido al pie de la letra han tenido una conciencia propia de lo que es cuidarse y cuidar a los demás no están circulando, no están trabajando y sobre todas las cosas han tenido la defensa y han tenido la forma de comunicarse con nosotros para decirnos a las fábricas que estaban trabajando y lo estaban obligando a Sevilla a trabajar. Estamos cumpliendo con lo que tiene que ser y es una forma de concientizarnos y de concientizarnos a todos de que la única manera de poder pararlo esto, la única vacuna, como bien lo dice la propaganda somos nosotros mismos, no circulando, quedándonos en nuestras casas tratándonos de que esta pandemia pase lo más rápido posible y que pronto podemos estar más juntos y poder hablar más cerca y poder hacer todas las cosas que nosotros los trabajadores podemos hacer en conjunto hoy quedarnos en familia, quedarnos en nuestras propias casas para que esta pandemia, como dijimos recién, no circule, no circule el virus que está haciendo tanto mal, tanto daño y decirle también a los señores empleadores que también tengan un poco de sentido común que si no hay ninguna necesidad de estar pensando en este momento en la rentabilidad o la ganancia sino que es el momento de pensar que en sus trabajadores esa materia prima tan importante que ustedes tienen tienen que ser cuidadas, tienen que ser protegidas y la mejor manera de protegerlos es concientizarlo a ellos para que no vayan a trabajar para que se queden en sus casas más allá de que las remuneraciones son las que las tienen que pagar y todos los trabajadores siempre han preferido cuidarse ellos, cuidar a su familia y dejarles circular para que de una vez por todo este virus no nos contagie a todo el mundo muchísimas gracias compañeros continuemos de esa manera hasta que termine la cuarentena y ya pronto podremos estar físicamente más unidos y abrazarnos todos juntos los abrazos de la distancia y mis felicitaciones nuevamente a todos ustedes